También en el Valle Medio. Señoras y señores, comenzamos. Así recibimos a Barbel Trán Valle Medio. Se viene el rock en este escenario. Gravedad cero. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de un mío. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y vos no cambiaste por fuerte que fueron los vientos. Estudio de la zona, una casa de puertas abiertas. Y de la gente, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Y de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Busca la la cima. Y esa palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada No dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Música Muchísimas gracias, muy buena noche Mario Eh Eh, ¿se escucha? Eh, choco, el monitor este no está andando de vaquita El monitor No anda No está andando de vaquita 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 ¡Gracias! Ella existió solo en un sueño y él es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar, ella como la luna Y en las noches de luna llena hacer el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella como una virgen Ni los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Bua! ¡Esa existió! Solo en un sueño Solo en un sueño Y él es el poema que el poeta nunca escribió ¡Ajá! Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor 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 ¡A la eternidad los dos dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor ¡A la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con el hit de Ataque 77. Para la gente por ahí, a alguno que le guste Ataque el Rock. Yo no sé lo que sentí Esa tarde en que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Su solo buscábamos Cuando te veía en la calle No podía evitar Que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si quieres podés Márchate Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me miras a los ojos No me miras a los ojos Que me muero Yo me muero de dolor Hacelo por mí Hacelo por mí Todo eso que sentía Esa tarde en la noche Esa tarde en que te vi Ahora no tiene sentido Fue un mal sueño para mí Y al pensar en tu mirada Ya no puedo sonreír Si quieres podés marcharte Solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me miras a los ojos No me miras a los ojos Que me muero Yo me muero de dolor Usted Hacelo por mí No, 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 no Hacelo por mí Hacelo por mí Hacelo por mí U, no, 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 no U, no, 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 no Hacelo por mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a ir con uno de la renga Bueno, vamos a ir con uno de la renga Sirve un menú muy complicado Aflojando el cinturón al chancho Para no reventar Y yo me quemo hasta el oriente Mi manjar está caliente Se cocina la realidad Vamos gozadas de esta que esta noche Vamos a cenar Buceca y vino tinto Buceca y vino tinto Buceca y vino tinto Buceca y vino tinto Esta noche, nena Te invito a cenar No, 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 no No, 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 no llena de felicidad y yo me quemo hasta los dientes mi manjave está caliente, se cocino la realidad vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar buceca y vino tinto buceca y vino tinto buceca y vino tinto buceca y vino tinto esta noche nena te invito a cenar buceca y vino tinto 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 Puseca y vino tinto, puseca y vino tinto Esta noche Mirta, te invito a amor Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escuchar, por la palma, por todo Bueno, vamos a ir con uno más de Ataque 77 Música Yo recuerdo aquellas noches También te recuerdo a todos Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barro esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar con vos una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar Sueños de espadas y serpientes Sueños de muerte y libertad Nunca olvides Nunca olvides Nunca olvides esa noche Era el señal de flores Fue que ya la última vez Fue que ya la última vez que te vi No llores No llores nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barro esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar con vos una vez más Yo volveré a las calles Yo volveré a las calles Yo volveré a las calles Sé que mi barro esperará Yo volveré a las calles Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar con vos una vez más Juntos una vez más Juntos una vez más Juntos una vez más Juntos una vez más Muchísimas gracias Escur finds Sonido Hás Dos Cho Pasión Bueno, vamos a ir con un tema de los Ramones, versión cadena perpetua, el hit British Pop. Están en línea recta, a través del tiempo. Están enloqueciendo, British Pop. Están amontonando, creando vapor. Gritan los latidos, British Pop. ¡Ey, go, let's go! Están los guardas baldas, ¿qué es lo que quieren? Yo no sé, se están asesinando otra vez. Están en línea recta, a través del tiempo. Están enloqueciendo, British Pop. Están amontonando, creando vapor. Gritan los latidos, British Pop. ¡Ey, go, let's go! Están los guardas baldas, ¿qué es lo que quieren? Yo no sé, se están asesinando otra vez. Están en línea recta, a través del tiempo. Están enloqueciendo, British Pop. Están en línea recta, se están amontonando, creando vapor. Gritan los latidos, British Pop. ¡Ey, go, let's go! ¡Ey, go, let's go! ¡Ey, go, let's go! ¡Ey, go, let's go! Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Recordando, nosotros somos Hora de Acero, banda de Pomona. Vamos a presentar rápidamente la banda. Federico Gordón en batería. Ariel Momiro en bajo. Felipe González en segunda guitarra. Y quien les habla, Facundo Lago. Muchísimas gracias. Gracias. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste un corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Sofiento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Después de encerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada, del amor. Y entre el te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Sofiento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Después de encerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. Y entre el te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Sofiento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Muchas gracias, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gravedad cero. Bien, de esta manera la apertura musical en esta noche. Gravedad cero.